Les presenta su programa, el emperador de los aciertos, Rigoberto Palencia Jr. Muy pero muy buenas tardes, tenga toda esa afición hípica. Feliz domingo mi gente, que se encuentra compartiendo nuestra información, por supuesto a través de las redes sociales. El Facebook Rigoberto Palencia, el Twitter arroba r palencia y como siempre en el canal YouTube Rigoberto Palencia les habla y les saluda Rigoberto Palencia Jr., el emperador de los aciertos. Bueno una vez más acompañándolos como siempre en este prestigioso programa del emperador de los aciertos Rigoberto Palencia Jr. Bien, hoy hay 13 competencias comenzando a las 12 y 10 del mediodía y vamos con la información rápidamente de los ejemplares que nos van a participar el día de hoy domingo en el hipódromo La Rinconada. Segunda competencia, Borren de sus revistas, el número uno distinguido, número uno. Luego a la altura de la tercera competencia, el número cuatro, Furia Divina, número cuatro y el número seis, Negrita Tata, número seis. De ahí nos trasladamos a lo que será la sexta competencia, Borren de sus revistas, el número dos, Ángeles Egein, el número tres, Barisud, el número seis, Caiguireña, el número ocho, Gracia y la número nueve, La Igua Cenicienta, número nueve, dos, tres, seis, ocho y nueve. Luego a la altura de la séptima, antesala para el juego del cinco y seis, el juego de las mayorías, el número uno organizadora, número uno. De ahí nos trasladamos a lo que será la novena competencia, el número siete, Super Guada, número siete, y la número ocho la llevo a Andrea Seyoces, número ocho, siete y ocho. En la décima competencia, el último retiro, el número ocho, el ejemplar Doña Fina, número ocho, como les dije, un total de trece competencias, y vamos con la buena información, información de lujo, a través del 0414-1399-970, 0412-576-1041, llame, y usted está ganando con la información del emperador de los aciertos, plan tarjeta, recarga de mil bolívares, para ustedes, no es nada, para este servidor es una colaboración, nada más, mil bolívares, la recarga de tanto Movistar como Digitel. Vamos con la información rápidamente, bueno, no sin antes, se me había pasado presentar el programa a nombre de su centro épico, es el Power Book, la flor de las acacias, Avenida Guayana, detrás de la estación del metro, los símbolos, queda su centro épico, Sport Book, la flor de las acacias, y en Holanda, en Der Haag, queda su centro épico, Song, Demipana, Shadion León, Song, su centro épico, Song, en Der Haag, en Holanda. Bien, vamos a comenzar el pronóstico, las siete, siete primeras válidas, primeras no válidas, siete primeras no válidas, para el día de hoy, en la primera competencia, en distancia de 1200 metros, dos para mí, el número tres, el emplar Thinking of Gold, número tres, emplar que conduce Rigo Sarmiento, de la cuadra de José Francisco D'Angelo, están corriendo bastante estos emplares, trabajó el kilómetro en 64 segundos, cuatro quintos, en su última viene de ganar, este número tres, Thinking of Gold, el número tres, su máximo enemigo, el número seis, el emplar Gran Sazo, número seis, que reaparece con buenos apronte, con 266 días sin correr, el kilómetro en 66 segundos, tres quintos, su última actuación fue la Socrinka, anda muy bien, buen descargo que le proporciona Franklin González Jr., el la cuadra de Rubén Lanz, vamos a estar ligando a Anuncio Stanchieri y a su nieto, en este número seis, Gran Sazo, 3663, en la primera competencia, en la segunda competencia, donde no va a participar el número uno, distinguido número uno, el número siete, Luis Ángel Ramón, viene de una buena victoria, la semana próxima, pasada, trabajó el kilómetro en 70 segundos, tres quintos, vuelve a conducir Rigo Sarmiento, el de la cuadra de Michael Mendoza y Rafael Romero, este número siete, Luis Ángel Ramón, y el número ocho, bajado de agrupación, este número ocho de Winnerfish, número ocho, 197 días sin correr, el kilómetro en 72 segundos, tres quintos, bastante bien el de la cuadra del Catire, Juan Carlos Ávila, este número ocho de Winnerfish, 7887, en lo que será la segunda competencia, en la tercera competencia, en distancia de mil seiscientos metros, no va a participar el cuatro, Furia Divina, el seis, Negrita Tata, yo me voy a quedar con una buena sorpresa, no me gusta Plus Ultra, no me gusta el tiro de esta número uno Plus Ultra, vamos a obviar, esta yegua nos vamos a quedar con la número cinco, la yegua Black Window, número cinco, yegua que conduce Francisco Urdaneta, de la cuadra de José Rafael Rojas, 36 días sin correr, el kilómetro en 69 segundos, cuatro quintos, el día jueves, impresionante, se vio esta yegua número cinco, Black Widow, Black Widow, número cinco, así que me voy a quedar con esta de regalo, primer regalo, esta número cinco, Black Widow, número cinco. En la cuarta competencia, en distancia de mil cuatrocientos metros, carrera bastante pareja, por lo modesto del lote, el número tres, Doctor Caputo, ejemplar que es video, en su última tuvo un contratiempo al momento de ordenarse la partida, se fue de mano, conduce nuevamente Franklin González Jr., de la cuadra de José Francisco D'Angelo, el número seis, Black Emperor, número seis, ejemplar que fue negociado para los colores de Rafael Romero y de Michael Mendoza, este número seis, Black Emperor, número seis, tiene 112 días sin correr, antes lo tenía Ricardo Rosillo, traba el kilómetro en 69, viéndose muy bien, este número seis, Black Emperor, número seis, el que conduce Rijo Sarmiento, tres, seis, seis, tres, en la cuarta competencia, en la quinta, en distancia de mil quinientos metros, aquí voy a indicar nuestro segundo regalo, se trata de este número dos, la yegua Hermosura, bueno, ha cambiado del cielo a la tierra, en la cuadra de Juan Carlos Ávila, tiene 56 días sin correr, conduce Jean Carlos Rodríguez, trabajó el kilómetro en 68 segundos, un quinto, del estu los naipes, viéndose bastante bien con Jean Carlos Rodríguez, este número dos, la yegua Hermosura, así que vamos a indicar nuestro segundo regalo, en este número dos, Hermosura, número dos, luego, en carrera desierta, el número cuatro, palabras mágicas, Rigo Sarmiento, no le buscaron descargo a la de Ramón García, del Estudín Ruca, esta número cuatro, palabras mágicas, carrera desierta, vamos a indicar uno solo, en esta número cuatro, palabras mágicas, número cuatro, y en la séptima, en distancia de mil cuatrocientos metros, donde no va a participar el número uno, organizadora, el dos, Crystal Park, llegó a, que tiene setenta días sin correr, trabajó el kilómetro en 66 y dos, viene a arribar detrás de la que está retirada, organizadora, segunda, esta número dos, Crystal Park, anda muy bien con la conducción de Alfredo García Pavani, de la cuadra de Antonio Catanesa, la número cuatro, la lleva Girlfriend, número cuatro, la que conduce Ubardo Cacique, buen descargo que le proporciona a la don César Cachazo, este número cuatro, Girlfriend, número cuatro, cuarenta y nueve días sin correr, echando candela en su, en su galopar, dos, cuatro, cuatro y dos, en lo que será la séptima competencia del programa, no sigan antes indicarle que usted ya nos puede visitar a través de su centro hípico, la flor de las acacias, atendió por unas mujeres bellísimas, cuidado que no esté mi esposa escuchando, como siempre, Fran y Simón en la batuta de su centro hípico, la flor de las acacias y el rematador estrella, Rigoberto Palencia, dando la hora a, en lo que a tablas se trata, como siempre, a cuerpo de rey, estaremos ahí presentes, en su centro hípico es Sportbook, la flor de las acacias, ubicado en la avenida de Guayana, detrás de la estación del metro Los Símbolos, queda, conjugada nacionales e internacionales, su centro hípico es Sportbook, la flor de las acacias, y su centro hípico son, en Der Hag, en Holanda, Chadeon León, mi pana, mi amigo, está, como siempre, ahí, con esa extraordinaria peña, en su centro hípico son, en Der Hag, en Holanda, ya próximamente viene la línea, ya, no se le vaya a escapar la línea, Rigoberto Palencia, ya viene, la línea de Song, en su centro hípico, vamos con el primer video, y la buena información, el análisis, en ese buen video, como siempre, volvemos, por aquí, con el emperador de los aciertos, Rigoberto Palencia Jr., el video, y ya volvemos. Atención, novena del programa, 1.400 metros, listo, y se ordenó la partida, la largada es mala para Jit Out, quedó en el último lugar, Ferrara Culture, por la parte exterior de la pista, va y toma la delantera, lo persigue por dentro, Ulises Jr., pasa al segundo, y pasa de nuevo a dominar la prueba, Ulises Jr., mientras tanto, se mete por dentro Pepe Milla, y ahora es Pepe Milla el que toma la delantera, Ulises Jr. corre en el segundo, Ferrara Culture, quedó en el tercero, en el cuarto, Dr. Caputo, en el quinto, el caballo Barinori, anda allí out, en el último puesto, la prueba sometida a observación, por los señores comisarios, Pepe Milla, el número 6, domina la tercera válida para el juego de 5 y 6, Ferrara Culture, se coloca a medio cuerpo, a cabeza, pescuezo, y pasa por fuera, Ferrara Culture, a pelear con Pepe Milla, por el primer lugar, en el tercero, Dr. Caputo, en el cuarto, Ulises Jr., cuando giran la última curva, pasó Ferrara Culture, a dominar la prueba, cuando entran en la recta final, en la tercera válida, para el juego de 5 y 6, ahora se lanza Dr. Caputo, en los metros decisivos, dominando Ferrara Culture, el caballo Dr. Caputo corre mucho por fuera, Dr. Caputo contra Ferrara Culture, se defiende Ferrara Culture, insiste Dr. Caputo, domina Ferrara Culture, el número 7, y les ganó Ferrara Culture, el número 7, segundo Dr. Caputo, tercero Pepe Milla, cuarto G.A., penúltimo Ulises Jr., último Barinor, la prueba sometida a observación, por los señores, Fenúa Morada thinker, ya está si nos presenta como un helado, en17 desde H.A. Bien, volvemos a los estudios o al búnker del emperador de los aciertos, Rigoberto Palencia Jr. Recordándoles, Venezuela, recordándoles que ya está, ya está, ya pueden contactar con la información del emperador de los aciertos, Rigoberto Palencia Jr. Dos marcas por carrera, cuatro fijos por reunión y el de la última garantizado, Venezuela, la última competencia por tan solo mil bolívares. Que no enriquecen ni empobrecen a nadie, ya usted está participando, jugando y cobrando con la información del emperador de los aciertos, Rigoberto Palencia Jr. 0-4-14 por Movistar, la recarga es 0-0-4-14, 1-3-9-9-9-70 por Digitel, la recarga es de mil bolívares a través del 0-4-12-5-7-6-10-41. Ya usted está ganando con la información del emperador de los aciertos, Rigoberto Palencia Jr. Agradecido, como siempre, en el Facebook, por seguirnos, Rigoberto Palencia. En el Twitter, por seguirnos, arroba rpalencia. Y en el canal YouTube, bueno, usted encontrará cualquier cantidad de videos y por supuesto el del día de hoy, el día de hoy 21 de agosto del 2016. Primera válida para el juego del 5 y 6, en distancia de 1.300 metros, llegó de 4 años, ganó ahora hasta una carrera reclamable en 9 millones de bolívares. El 1 Monroyal, pendiente con esta yegua, tiene 29 días sin correr, trabajo corto, 638 segundos, un quinto. Anda muy bien con la conducción de Alfredo García Padovani de la cuadra de Don César Pérez, esta número 1 Monroyal. El 6 la llevó a la TT, no podemos marginar esta yegua, viene a enfrentar al lote superior, puntear toda la carrera. Conduce Alexander Sánchez de la cuadra de Alcides Abreu, anda muy bien esta número 6, la TT. Y la número 11, la de Guantequera, número 11, que en su última se la llevaban de atraco. Ahora conduce Franklin González Jr. de la cuadra de Antonio Nino Catanese, esta número 11, Antequera, número 11. 1, 6 y 11 en lo que será la primera válida para el juego del 5 y 6. En la segunda válida, en distancia de 1300 metros, llevo de 3 años perdedoras que no hayan figurado el segundo o el cuarto lugar en sus últimas dos actuaciones. Distancia 1300 metros, para mí, 1 para 1 y una buena sorpresa. El 1 la llevó a Electrizante, que corrió en su, o la semana pasada, el 14-8, a las perdidas arribando quinta, detrás de la yegua maleducada con tropiezos en la partida. La número 2, la llevó a Baby Bullet, número 2, 66 o 56 días sin correr, conduce Ramón Eduardo Ibarra, de la cuadra de José Rafael Roja. Anda bastante bien esta número 2, Baby Bullet. Y la número 4, que le quitaron las gringolas y le cayó a la perfección. Esta número 4, Miss Canaima, número 4, la que conduce de Iker Acosta, de la cuadra de Rafito. Carlos Rondón, esta número 4, Miss Canaima, 1, 2 y 4, en lo que será la segunda válida para el juego del 5 y 6. Y en la tercera válida, en distancia de 1100 metros, llegó a de 5 y más años ganadores de dos carreras, excepción de carreras de reclamo. No vale para Movimiento de Elote esta competencia, donde van a participar los aprendices, aunque ya a Cipriano Gil y a Wilber León le dieron matrícula ya, ya para la semana que viene están firmando libre. Donde no participa el número 8, Doña Fina, aquí nos vamos a quedar con la línea. La yegua que conduce Cipriano Gil, de la cuadra de Ramón García Mosquera. Esta número 6, Love Elicés, número 6, 39 días sin correr, el filómetro del 68, bastante cómoda. Esta pupila de Juan Sacur del Estud My Society. Esta número 6, Love Elicés, número 6, respetando a las demás participantes. Mi agrada esta número 6, Love Elicés, en lo que será la tercera válida para el juego del 5 y 6. Su centro hípico, La Flor de las Acacias, atendido como usted prefiera. Buenas chicas, jugadas sin límite, internacional, nacional como internacionalmente las jugadas. Y como siempre, nuestros panas Frank y Simón. Y en la batuta, este servidor, Rigoberto Palincia Jr. En los remates cantados, sí señor. Su centro hípico es Sportbook, La Flor de las Acacias. Avenida Guayana, detrás de la estación del metro. Los símbolos, queda su centro hípico es Sportbook, La Flor de las Acacias. La línea de nuestro Panasonic, sí señor. La línea de nuestro Panasonic en lo que será la quinta válida para el juego del 5 y 6. Su centro hípico, Song Ender Hag, en Holanda. La línea, el número 2, Canta Claro, número 2. Él dice que gana este número 2, Canta Claro. Y vamos a respetar esa idea en su centro hípico, Song Ender Hag, en Holanda. Atención a cuerpo de rey, su centro hípico, Song. La línea, en la quinta válida, el número 2. Canta Claro, número 2. Vamos a un corte, vamos con el segundo video guía. Y ya volvemos, como siempre, con la información precisa, valiosa y exclusiva para exclusivos del emperador de los aciertos, Rigoberto Palencia Jr. Sobre Fantasy Iso, la primera candidata en la competencia, la segunda en las selecciones, señorita Andrea. ¡Partida! Largada muy mala para Mike Muffin, queda en el último lugar. Se niega a correr al principio el ejemplar, señorita Andrea. También con problemas por la parte exterior, Vita. Sale Fantasy Iso por la parte interior, se apodera de la punta. Ataca Prime Gold, también Taurina en el cuarto, Great Value. Ataca para el quinto puesto por la parte interior de la pista, el ejemplar Winikina. Otra que se viene metiendo es Atrani, que está tratando ahora a su binete de controlar porque busca para afuera con el ejemplar Chitanova. Detrás de estas, viene avanzando, señorita Andrea, con Vita. Y en el último lugar, Mike Muffin domina Fantasy Iso. Buscó para afuera, pero viene en el segundo puesto, Prime Gold. Mientras tanto, ataca para el tercer lugar Taurina cuando gira en la última curva. Fantasy Iso domina, entra ya al derecho con seis largos de ventaja. Taurina en el segundo, ataca Winikina para el tercero. Mejora para el cuarto puesto por la parte central de la cancha, el ejemplar Prime Gold. Y también señorita Andrea sigue dominando Fantasy Iso y no puede perder. Ataca para el segundo puesto el ejemplar, señorita Andrea, con la número cuatro. Taurina domina Fantasy Iso, señorita Andrea muy fuerte por la parte exterior, pero dominó Fantasy Iso, señorita Andrea. Tercera niña, Fabi con Winikina, quinta Taurina. Después Prime Gold, Atrani, Vita, Miss Daniela, Mike Muffin, Chitanova. Y en el último puesto, Great Value. ¡Victoria! Bien, como siempre, volviendo, ustedes vieron esos dos videos, ¿vale? El primer corte, el primer video, el segundo corte, el segundo video. Los videos, buen análisis de carrera, buen análisis de carrera. Y corren los dos en las no válidas, uno en las no válidas y el otro en la última válida. ¡Qué jamón! Pero bueno, vamos a continuar con la información recordándoles. Quien nos está acompañando a través de las redes sociales, arroba R Palencia por el Twitter, por Facebook, Rigoberto Palencia y en el canal YouTube, Rigoberto Palencia. Como siempre, ahí estamos, dando la talla para darle la fe y la garantía que usted merece. Cuarta válida, un décima competencia del programa en distancia de 1.100 metros. Aquí me agradan tres, el número 5, I Love Lucy. Llego a que viene de conseguir victoria con Jossinger Serrano. Ahora conduce Alfredo García Favani de la cuadra de Ricardo D'Angelo. Anda bastante bien esta número 5, I Love Lucy. Número 5, la número 6, buena sorpresa. Conduce Jossinger Serrano de la cuadra de José Francisco D'Angelo del Estudio Catín. Anda bastante bien, reaparece después de 93 días sin correr. Jossinger trabajó 600 en 43 segundos, 3 quintos. Anda muy bien esta número 6, Bula Rosa. Y otra que anda bastante bien es la número 8, la llevo a Dona Piu. Número 8, la del Estudio Ruiz, que conduce Rigo Sarmiento de la cuadra de Juan Carlos Ávila, el Catire. 49 días sin correr, el kilómetro en 66 segundos, 4 quintos, la de los aguacates. Esta número 8, Dona Piu número 8. 5, 6 y 8 en lo que será la cuarta válida para el juego del 5 y 6. En la quinta válida, en distancia de 1.200 metros, caballo de 3 años, debutantes y perdedores. El 2 canta claro, la línea de Song. El número 2 canta claro, viene después de 119 días sin correr. Bueno, pasa la mano de Juan Carlos Ávila, lo tenía antes Ramón García Mosquera. Muy bueno el trabajo de 63, 63.3, el kilómetro. Impresionante. Este número 2 canta claro. El número 5, Macareo. Número 5, ejemplar que conduce Franklin González Jr. Vamos a estar ligando al del Estuduacu de Jorge y Carlos Madrid. Ahí presenta Ramón García Mosquera, viene a arribar detrás del ejemplar Tío Loco en el segundo lugar. Buen descargo, como les dije, Franklin González Jr., 60 y 41, 1.600 metros y 42 días sin correr. Este número 5, Macareo. Y el número 10, el ejemplar de Yuri, que vimos bastante entusiasmado a su yoki, Carlos Roja. El de la cuadra de Jesús Romero. Con este número 10 de Yuri, le cayeron a la perfección las gríngolas. El de la cuadra de Jesús Romero, como les dije, 175 días sin correr. El kilómetro en 69 segundos, un quinto. Bastante bien. Se vio este ejemplar, este animal número 10 de Yuri. Número 10 de Vicente Rubino y el Dr. Khalil. Este Andrés Khalil. Este número 10 de Yuri. Número 10, 2, 5 y 10 en lo que será la quinta. Y en la última, ustedes vieron el video, ¿no? Ay, Dios mío, señorita Andrea. La de recoger los guates, la de los grandes acumulados. La que todo el mundo quiere, desea y aspira a ganar. El 2, señorita Andrea. Vieron el video, ¿verdad? Pendientes con esta yegua. El 4, Princesa de Hielo. Número 4, 29 días sin correr. El kilómetro en 72 segundos, dos quintos. Ahora conduce Rafael Torrealba. El 5, la yegua Paola Valentina. Que pensaban que se les venía. Esta número 5, Paola Valentina. Trabajó el kilómetro en 62 segundos, un quinto. Con la conducción de Franklin González Jr. De la cuadra de Ramón García. ¡Ojo! Pendiente con esta yegua, número 5, Paola Valentina del Estud. Pensamiento vertical. Y la número 14, la yegua Torita, número 14. Que le dieron un buen descanso. La de nuestro amigo Arsenio Tabuada del Estud Taramundi. Que conduce nuevamente Jossenger Serrano. De la cuadra de Owen Fernández. 49 días sin correr. 600 en 41 segundos, tres quintos. Para mí deciden estos cuatro, también está bastante difícil. Esta última competencia del día domingo. Dos, señorita Andrea. Cuatro, princesa de hielo. Cinco, Paola Valentina. Y número 14, Torita. En lo que será la última competencia del programa. Vamos con la información en las carreras no válidas para el juego del 5 y 6. El resumen de las carreras no válidas. En esta primera competencia, el número 3, Thinking of Goal. Y el número 6, Gran Saso. En la segunda competencia, el 7, Luis Ángel Ramón. Y el número 8, The Winner Fish. En la tercera competencia del día domingo, primer regalo, el número 5, Black Window. En la cuarta competencia, el número 3, Doctor Caputo. Y el número 6, Black Emperor. En la quinta competencia, el segundo regalo, el número 2, Hermosura. El tercer regalo, prácticamente, el número 4, Palabras Mágicas. Y en la séptima competencia, el 2, Crystal Park. Y el número 4, Girlfriend, número 4. Los videos. Los videos. En la cuarta competencia, el número 3, Doctor Caputo. Y en la última competencia, el número 2, Señorita Andrea. La línea de este servidor. En la tercera válida, el número 6, Love Eliseth, número 6. Vamos con la información, el cuadro del emperador. En la primera válida, el número 1, Mon Royale. El número 6, La Igualatete. Y la número 11, Antequera. 1, 6 y 11. En la segunda válida, el número 1, Electrizante. El número 2, Baby Bullet. Y el número 4, Miss Canaima. 1, 2 y 4. En la tercera válida, el número 6, Love Eliseth. El número 6. En la cuarta válida, el número 5, I Love Lucy. El número 6, Bularosa. El número 8, Don Apew. 5, 6 y 8. En la quinta válida, el número 2, Canta Claro. La línea de su centro épico son Canta Claro. El número 5, Macareo. Y el número 10, Dejurist. Y en la última, el número 2, Señorita Andrea. Buen video, Señorita Andrea. El número 4, Princesa de Hielo. El número 5, Paola Valentina. Y el número 14, Torita. Número 14. La información de ejemplares que no van a participar. Tomen nota rápidamente. En la segunda competencia, el 1, Distinguido. En la tercera competencia, el 4, Furia Divina. Y el 6, Negrita Tata. De ahí nos trasladamos a la sexta competencia, donde quedó desierta esta competencia. La deserción, el número 2, Ángeles Seguín. Y el número 3, Barisud. El número 6, Kai Guiriña. El número 8, Gracia. Y el número 9, Cenicienta. En la séptima competencia, para finalizar las no válidas, el número 1, Organizadora. Número 1 en las válidas para el juego del 5 y 6. En la novena competencia, el número 7, Super Guada. Número 7, el número 8, Andrea Gioses. En la décima competencia, el número 8, Doña Fina. Número 8, la información de ejemplares que no van a participar. Recordándoles Venezuela, plan tarjeta, mil bolívares. La recarga al Movistar 0, 4, 14, 1, 3, 9, 9, 9, 70, 0, 4, 12, 5, 7, 6, 10, 41. La recarga al Digitel, dos marcas por carrera. Cuatro fijos por reunión, uno solo garantizado en la última competencia. Que pasen una feliz tarde. Mucha suerte, Venezuela. Se les quiere de a gratis. Y se despide Rigoberto Palencia Jr., el emperador de los aciertos. Feliz tarde y mucha, pero mucha suerte, Venezuela. Agradecido a toda esa gente maravillosa que compartió su programa. El emperador de los aciertos, Rigoberto Palencia Jr.